Hoy en nuestro segmento Coaching tenemos la oportunidad de conversar con Gabriela Prefumo, coach ontológico argentina sobre el desarrollo del liderazgo empresarial. Ella se encuentra en nuestro estudio de Cuenca. Yo quiero darle la bienvenida a En Boga. ¿Cómo está? Hola María Antonieta, muchas gracias por recibirme y por tener esta oportunidad de compartir contigo. Gracias a usted por aceptar la invitación, Gabriela. Bueno, partamos primero con el concepto. ¿Qué es el liderazgo empresarial? El liderazgo empresarial en realidad es una condición indispensable dentro de una empresa para que las cosas pasen. O sea, se necesita de una guía, alguien que marque la visión y que motive y lidere a su equipo para alcanzar resultados que por sí solo un líder no puede alcanzar jamás. Bueno, ahora en el tema del liderazgo empresarial, quizás la confianza sea el punto de partida, pero ¿cómo adquirirla? es la pregunta. Sí, la confianza es el punto de partida para poder generar un contexto en el cual puedan operar y puedan generar entre sí interacciones que funcionen de manera productiva en concorda a los objetivos acordados. En cuestión de esto, puntualmente, el líder siempre recibe cuestiones de presión, ya sea del mercado o de los dueños de las empresas o de gente de más arriba y demás. Entonces, justamente, una de las condiciones indispensables dentro del liderazgo es que el líder pueda transformar toda esta ansiedad en confianza para sus equipos de trabajo. La confianza se manifiesta puntualmente dentro del ámbito conversacional, o sea, cómo yo converso con mi equipo, desde qué lugar voy yo a conversar con ellos para poder generar o caos o confianza en el proceso. Esa es la semilla, por decirlo así. Claro. ¿El ser apasionado y saber trabajar en equipo es uno de los parámetros del éxito? Sí, totalmente. O sea, para que las cosas sucedan necesitamos de las interacciones entre las personas. Y acá es importante tener sobre todo la visión sistémica, ¿no? El líder necesita poder ver más allá de lo que cada individualidad hace dentro de su equipo de trabajo, porque la organización se compone de un montón de partes en las cuales es necesario que esas interrelaciones puedan funcionar acorde a los objetivos planteados. Y la pasión va a ser lo que el líder pueda transmitir a la gente que dirige para poder justamente influenciarlos y alcanzar los resultados. Gabriela, ¿y cuál es lo importante de saber delegar? Importantísimo, porque muchas veces las presiones que reciben los líderes y que quedan en un nivel de autoexigencia a veces suceden más que nada por esta incapacidad de poder delegar. Y el problema de la delegación justamente surge en la no confianza. O sea, yo no puedo delegar en alguien que no confío ahora. ¿Qué es lo que pasa en mí que yo no puedo confiar en el otro? O sea, depende del otro generar confianza o en mí. Es una cadena entonces. Exacto. El líder en sí necesita partir del punto de confianza. Y la confianza se construye y a la vez es un recurso renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que si ante una determinada situación de crisis la confianza se rompe, la confianza se puede volver a generar otra vez. Pero para esto necesitamos accionar conforme a esto que planteamos. ¿Y cómo poder manejar las situaciones adversas cuando soy un líder dentro de una empresa? Primero, indispensable es tener la conciencia de que para qué estoy acá. O sea, para qué estoy dentro de la empresa. ¿Cuál es mi función? Y una de las metas para mí importantes para desarrollar el liderazgo puntualmente en esta época es que el líder necesita transmitir un propósito a la gente a la cual dirige. O sea, hoy solamente hablar de un trabajo seguro para poder llegar a fin de mes a casa y proveer a mi familia lo que fuera ya no es razón suficiente para quedarme en un puesto de trabajo. De acuerdo. Entonces necesito un propósito para poder accionar. Entonces eso es función del líder. Perfecto. Gabriela, muchas gracias por darnos todos estos tips, compartir con nosotros esta importante información. Que estén muy bien y éxitos. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias a ustedes por habernos.